Sí, 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 podemos traquear la insurgencia indígena desde hace mucho tiempo. Hablando un poco de lo que decías, por qué se ha olvidado Acteal y por qué acontecimientos como Ayotzinapa, por ejemplo, tuvieron más difusión. Yo creo que tiene que ver con algo muy particular, que es que Ayotzinapa, digo Ayotzinapa, Acteal, tiene que ver con una masacre, como dices, pero a una comunidad indígena. Claro, en el México remoto, profundo. En el más profundo. Entonces, finalmente Ayotzinapa, que tampoco… Remoto entre comillas, perdón, remoto para el centro político del país. Sin dudas, sin dudas. El llamado México profundo. Claro, claro. Y Ayotzinapa, pues finalmente son estudiantes, y ya ese concepto de estudiante, aparte en México, con toda la carga que lleva ese concepto, pues ya cambia por completo cómo se percibe un acontecimiento de otro. También Acteal creo que el contexto noventero en México y esta crisis priista y la entrada de… o bueno, la solidificación, digamos, del neoliberalismo en México, en las políticas mexicanas, en el que ya no importaba si eras del PRI o eras del PAN, realmente, o sea, parte de la élite. Más bien, tú servías a la economía económica. Y se da en ese contexto en el que… bueno, en el 94 particularmente, primero de enero del 94, hay un documental que me gusta una frase, no recuerdo quién la dice. El documental de 1994. 1994, sí. De Diego Zorno. Muy buen documental. Sí, sí, con muy buenas entrevistas, justo estoy hablando de una de estas entrevistas que se me olvida el nombre, no sé quién es, no quiero decir si es Federico Arriba, pero por ahí sueltan un… Mientras el gobierno salinista festejaba, ¿no?, la víspera de Año Nuevo, la entrada, ¿no?, del México al primer mundo, el 31 de enero, ¿no?, festejaban esto, el 1 de enero se topan con que México tiene todas las carencias. Sería realidad, que yo creo que ya sabían, no es ningún idiota, saben muy bien lo que hacían con sus políticas, pero sin duda creo que los toma por sorpresa, ¿no?, un levantamiento armado en Chiapas, en el que el 1 de enero del 94 se toman, en principio se toma San Cristóbal de las Casas, y luego se toman otros, en total, cinco municipios. Y te quiero leer la cita, así, muy puntual. Por favor, por favor. Del primer comunicado que da Salinas de Gortari, ¿no?, al enterarse del levantamiento, dice, profesionales de la violencia, un grupo nacional y extranjero ajeno a los esfuerzos de la sociedad chapaneca. En principio, Salinas lo que hace es decir que es extranjero el grupo, y que están utilizando algunos miembros de las comunidades indígenas para levantarse, y decían que eran no más de 200. Y entonces sucede esto en el 94, luego, luego empiezan los movimientos por parte del ejército, se llega a ver en la zona más de 17 mil unidades del ejército para combatir al zapatista de liberación nacional, que finalmente acuñan ese nombre, ¿no?, el EZLN. Lo que no espera, y esto es otro fragmento, me parece, que de ese mismo documental, en una de las entrevistas a uno de los comandantes, menciona que si para el gobierno mexicano el 1 de enero fue una sorpresa, para el zapatismo el 2 de enero fue una sorpresa, porque jamás imaginaron que el movimiento iba a levantar tanta expectativa a nivel nacional e interna. El 2 de enero Francia estaba hablando del levantamiento zapatista, y entonces eso, por supuesto en un país como México, que aparte hay que regresar un poco atrás, antes del levantamiento zapatista, y recordar una de las grandes políticas del salinismo, que viene a partir de estas reformas estructurales que trae el neoliberalismo, que es que por cada 5 programas que le das en la madre a la gente, pues armas uno, pequeñito, medio sanes, ciertas cosas. Entonces se crea, con todo el dinero del mundo en difusión mediática, el programa Solidaridad. El programa estrella del sexenio de salidas. Exactamente. Tan estrella que... Lo retomaron. Que lo retomaron, y el comisionado de Solidaridad era Luis Donaldo Colosio, ¿no? Habían dado un muy buen puesto a Colosio justamente para posicionarse hacia la candidatura. Y es muy curioso el tema de Solidaridad, porque hay entrevistas, ¿no? A la gente que decían, no, pues muchas gracias por las herramientas que nos trajeron para poder manejar o triturar mejor el café, ¿no? El problema es que no hay luz, ¿no? Así estaban. Así era el programa de Solidaridad un poco a rasgos generales. Y eso, pues por supuesto, que como a nivel mediático, hierve un poco más la sangre, ¿no? Si de por sí ya había un tema de insuficiencia por parte del gobierno en programas sociales, pues el único programa social falla. Y entonces genera todo este hervir, ¿no? Que desembocaría el 1 de enero. Y toda esta presión que genera la prensa, tanto nacional como extranjera, principalmente la extranjera, ¿no? Por cómo se percibía México. Aparte, México, no hay que olvidar que también era un proyecto de Estados Unidos, ¿no? O sea, el salinismo también fue, sin duda, un proyecto de los altos mandos de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y lo que significó para todos los países en ese momento. Y entonces, finalmente, tras toda esta presión, y aparte no hay que olvidar que justo estábamos hablando del secuestro de Rubén Figueroa, pues ustedes, ¿no? También los zapatistas secuestran al gobernador en turno de Chiapas, que era el general, un hombre curioso, Absalón Castellanos. Lo secuestran, no lo secuestran mucho tiempo, lo secuestran el 2 de enero en su rancho. No lo secuestran mucho tiempo, realmente, porque luego, luego, el gobierno de Salinas decide armar ya todo esto del pacto, ¿no? O sea, de las primeras intervenciones, digamos, pacíficas y de diálogo entre gobierno y zapatistas, se nombra a Camacho Solís, ¿no? Otro de los que en su momento serían los candidatos para el 94, y el zapatismo nombra al arzobispo de San Cristóbal de las Casas a Samuel Ruiz. Samuel Ruiz. Ajá, entonces ahí empieza, ¿no? El tema. Entonces, finalmente el zapatismo decide soltar por este, porque ya se avecinaban estas pláticas al gobernador Absalón, y es curioso porque le hacen, y está grabado, le hacen un juicio antes de soltarlo, ¿no? Y quiero leerte un fragmento de lo que le dicen en el juicio. General Absalón Castellanos, hasta el último de sus días, con la pena y la vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto tiempo humilló, secuestró, despojó, robó y asesinariamente lo dejaron ir. Brutal. Y, a ver, hubo 13 días, me parece, de conflicto abierto, armado, entre el gobierno y el ejército zapatista después de ese levantamiento del 1 de enero, ¿no? Y, entonces, el gobierno empieza a proponer un pacto y impulsar un pacto, pone a… Para este entonces, en 1994, ya Luis Donaldo Colosio ya era candidato del PRI, ¿no? Lo que pasa es que, de inmediato, cuando nombran a Colosio, se molesta mucho otro PRIista del grupo de los neoliberales, que es Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís, para la gente que no sabe, es el padrino político de Marcelo Ebrard, ¿no? Nombran a Colosio y no a Camacho, Camacho se enoja y, entonces, de premio de consolación, primero lo vuelven brevemente secretario de Relaciones Exteriores, a finales del 93, y luego lo vuelven negociador del gobierno con el ejército zapatista, ¿no? Entonces, el ejército zapatista está lidiando con Camacho Solís. Y en la esfera de la política hay mucho movimiento en esta época, ¿no? Tres meses después del levantamiento, me parece que es a finales de marzo, hacen las paces Colosio y Camacho Solís, por haber sido nombrado Colosio y no Camacho, que se había enojado mucho. Me parece que esto es el 22 de enero, perdón, 22 de marzo, chequemos eso rápido. Me parece que el 22 de marzo, este, Colosio y Camacho Solís hacen, sí, Colosio y Camacho Solís hacen las paces el 22 de marzo del 94, el 23 de marzo matan a Colosio al siguiente día de que hicieron las paces, ¿no? No le dan la chamba a Camacho Solís de todos modos, aunque asesinaron a Colosio en Tijuana. Y el problema del ZLN sigue principalmente en términos mediáticos, como lo decías, ¿no? Este es un levantamiento que no se esperaba en México, porque en México la narrativa era que México estaba en pleno desarrollo, ¿no? Que era un país que iba hacia la prosperidad económica. Y era evidente para todos en México, al menos fuera de la capital, que no era así, ¿no? Al menos fuera de las tres capitales económicas del país. Bueno, más tarde ese año, después de la crisis mediática que desata el ZLN, por cierto, el ZLN con una cara muy atractiva al frente, ¿no? El entonces subcomandante Marcos, hoy se ha cambiado el nombre y se hace llamar el subcomandante Galeano. Marcos generó, Marcos apareció en todas las televisiones del mundo, yo creo. En todas, en todas. Y fue un golpe fuerte al gobierno salinista, ¿no?